Música Estamos haciendo senderismo acuático en el río Tozán. Es un río que inicia desde donde comienza la entrada de Cochalán, se divide en dos y este río va a terminar saliendo a Veracruz. Música En Cochalán estamos a mil metros sobre el nivel del mar y en este momento estamos a 300, es decir, descendemos. Eso permite que haya mucha más biodiversidad de plantas y animales. Este hermosuro que tengo aquí es un amplipigio, es un arácnido y a pesar de que tiene un aspecto extremadamente intimidante, es un animal absolutamente inofensivo. Esta criatura tan fascinante lleva unos 350 millones de años rondando la Tierra. ¡Vamos! Ya vamos a entrar al Cañón Sagrado, acompáñenlo. Con los primeros rayos del sol amanecimos en Coetzalán, ese día saldríamos del pueblo mágico para adentrarse a la Tierra. para celebrarnos al Cañón Sagrado. Dormimos en el Hotel Tatzelotzin, el cual busca difundir la cultura náhuatl, y además es administrado por un grupo de mujeres de la comunidad, que como cada mañana preparan sus deliciosos desayunos. En el recorrido nos acompañaría el joven biólogo Marco Susaya. ¿Qué hay biólogo? ¿Qué has encontrado? Esto es un colibrí de corona azul, muy bonito, de hecho nunca lo había visto en mi vida. ¿Qué es lo que canta tan bonito? Ahorita hay un montón de chips migratorios que están a punto de regresar para el norte, para el norte del continente. Este es un muy bonito chipe trepador, de la especie Nealtita varia. Estaba aquí en este árbol, justo donde estaba el colibrí. Muchas de estas especies son migratorias, vienen algunos desde Canadá, algunos desde el norte de Estados Unidos. Por supuesto no aguantan las temperaturas tan heladas que hay por allá en invierno, entonces pasan el invierno por acá, y luego ahorita ya van de regreso todos para arriba. Bajamos al centro del pueblo, donde nos encontraríamos a nuestro guía Uriel Martínez de Aventurarte. Ya son las 7 de la mañana, nos despertamos con los primeros rayos del sol como los pajaritos, y ahora vamos a tomar una combi, es nuestra misión, vamos a ir en transporte público hacia la pata de perro, ¿verdad? Así es. Es una aventura muy padre, que se les recomiendo para visitar aquí en Quetzalcán. Compartimos el transporte con estudiantes que van a las escuelas de los alrededores. Es muy entretenido porque te mantiene despierto si no te caes. Sí. ¿Cómo vas? Está bien. ¡Vamos! ¡Tenemos que ser unos guerreros! ¡Wow! ¡Mira, qué hermoso! ¿Te gusta el recorrido todas las mañanas? Sí. ¿Se relajan? ¡Me despierto! ¡Me despierto! ¡Qué bonita la luz del amanecer! ¡Adiós! ¡Adiós! Los jóvenes llegaron a su escuela y nosotros seguimos un poco más para llegar a la comunidad de Ayotzinapa. En total transcurrieron 30 minutos desde Quetzalán. Gracias. ¿Ven el cerro de allá? Nosotros vamos a ir del otro lado. Nos quedan 30 minutos de caminata, pero vamos con toda la actitud, son las 7 de la mañana. Vemos cómo la comunidad comienza con un día normal. Los campesinos se preparan para ir a trabajar la milpa. Vean, vamos cruzando por el pueblito de Ayotzinapa y está muy bonito. Escuchamos en la mañana las chachalacas, las vimos reposando en la rama de esos árboles verdes iluminados con ese color dorado del sol. ¿Cuánto nos falta el caminata? Ascenderíamos como unos 20 minutos hacia la puerta de abajo, vamos a llegar al centro digamos de la montaña. Bajamos a los 478 metros sobre el nivel del mar y la vegetación es más húmeda, más verde. Hola hermoso. Vamos a bajar por la ladera del cañón que lleva a las aguas del río Tosán. Un ambiente más cálido y húmedo nos esperaba en el fondo. Vamos a ir directamente a la pata de perro como les había comentado, después vamos a ir al tobogán, vamos a seguir río abajo, vamos a llegar al cañón sagrado. ¡Estamos listos! Por el momento el camino es demasiado fácil, apenas estamos empezando a bajar, pero está fácil. El paisaje es hermoso. Ya lo dijo mi amiga Lili, el paisaje está muy bonito. Ya iniciamos el sendero y estamos caminando rodeados de milpa. Vean la milpa, va a ser muy productiva. Esto va a generar muchas masocas. El biólogo no puede evitar inspeccionar cada tronco o roca, porque sabe que ahí se forman los micro hábitats que son el hogar de seres vivos. ¡Oh! ¿Qué es esto? No, lumbris de tierra común. Lumbricus terrestris. ¿Qué fue? ¡Voy! ¡Corre, corre! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se peló! Bienvenidos a la pata de perro. No todas las plantas que vamos encontrando son tan amigables, tal es el caso de la mala mujer. Esta planta quien quiera tocarla la puede tocar, pero con cuidado. Se te espina, te arde, te da comezón. Estas semillas las cocinan acá en la región, las hacen tipo caldo y te las tienes que traer como si fuera pastilla, porque si tú la masticas, adentro es como seda, entonces se empieza a deshilacharse, se empieza a ser grande, se empieza a ser grande, hasta que el grado que ya estás ña ña ña, y no te la puedes pasar. En la selva húmeda predominan las plantas epífitas, que viven en armonía sobre los troncos de los árboles. El senderismo aumenta los niveles de dopamina, la hormona del placer ligada a la felicidad. Soy una serpiente que anda por Cuechala, buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Bueno, justo aquí nos encontramos ya cerca de las faldas del cerro. Ya aquí se escucha el río. Lo hermoso de la zona es que la vegetación que hay acá es variada. Hay distintos tipos de helechos. Por ejemplo, en esta parte de acá, una especie de helecho. Aquí en Cuechala hay aproximadamente 150 especies de helechos. La principal característica es que tiene su tallo acá en el centro y sus hojitas de esta manera. Y aquí está otro, es la misma característica. El tallo y sus hojitas. Guía, ¿cómo se llama tu empresa? Aventurarte. Es una agencia de ecoturismo acá en Cuechala. Nos especializamos principalmente en la naturaleza y la aventura. Bosque, grutas, cascadas, ríos, cañones, rapel y también tirolesa. Me gusta que hay seguridad, vean. Hay como una especie de bambú, de carrizo. Eso nos ayuda porque el piso está un poco húmedo. Y estaba comentándole al guía que estamos ya a 300 metros sobre el nivel del mar. Por eso podemos sentir mucha más humedad que en Cuechala. Vean la diversidad que tiene. Allá arriba en Cuechala estamos a mil metros sobre el nivel del mar. Y en este momento estamos a 300 metros. Es decir, descendemos. Eso permite que haya mucha más biodiversidad de plantas y animales. Vean, ya escuchamos el agua del cañón, de esta cañada. Que es la que vamos a conocer. Wow, está súper bonito. Aquí ya estamos en la pata de perro y vamos a descender. Lo tenemos que bajar con cuidado porque está un poco resbaloso. El escenario del cañón y sus pozas, como la de la pata de perro, es la Sierra Madre Oriental. Hemos llegado a la famosísima pata de perro. Tiene la forma de la huella de un perrito. Lo curioso es cómo se formó. Estaba cubierta de piedras. De hecho, esa piedra se desprendió de arriba. El agua empezó a erosionar la forma de la huella. Con el tiempo colapsó la parte de arriba y es ahora lo que se ve en esa zona. Vamos a poder ingresar y pasar por los huecos. Y a continuación, vamos a descender por el tobogán. Vamos a bajar con esta cuerda. De preferencia, se van a colocar en esta manera y van a ir bajando con mucho cuidado. Hay que procurar agarrarnos bien, abrir un poco las piernas para no resbalar más. Vamos a hacer la demostración de cómo se pasa acá. Son dos metros y medio de profundidad. Después vamos a pasar por debajo de esta roca y vamos a salir de este lado. Pero voy a intentar hacerlo todo completo. Esa es la única donde sí o sí se tiene que salir porque no hay donde pasar abajo. El guía prepara su cámara de acción para capturar las mejores imágenes de esta poza. Se fue, no está aquí. Tampoco está acá. El guía nos dio confianza para que nosotros lo intentáramos. Virgen de Guadalupe. Qué rico, pero si hay que aguantar la respiración. Marco. Veamos. El es el futuro de Tamaulipas. El es el futuro de Tamaulipas. Está buena, bastante helada, pero está tira. Lo sorprendente de la pata de perro es que entras, luego te sumergis como dos metros y tienes que atravesar hacia el otro lugar. Uriel, guía certificado, lo encontramos en la página del ayuntamiento. Tenía yo nueve años cuando empecé a dar recorridos en una gruta. Desde ese entonces fue cuando me gustó mucho esto de salir, explorar, conocer y también irles enseñando a las personas la naturaleza y lo importante que es nuestro planeta. El agua está súper fresca, está rica, viene de lo alto de la montaña y se va filtrando. Vamos a sumergirnos. Vean, aquí hay como dos metros de profundidad. Vamos abajo, quiero que vean como si te sumerges un metro y medio, dos metros, puedes atravesar al otro lugar. Estas son formaciones naturales, nadie lo creó. Una, dos y tres. Cerca de la pata de perro, el biólogo encontró a una rana gigante. Ah, no manches, eso era mi tobate. ¿Qué es eso? Es una rana, pero es una rana enorme. Va a saltar al agua. Escapó. Incluso Lili, la única persona del equipo que no sabía nadar, se atrevió a hacerlo. Nunca me había echado en una pata de perro. Para poder bajar, si sienten que no hay mucha agua o algo, le pueden echar un poquito más de agua. Pero no vayan a meter sus pies así, porque si se llegan a frenar tantito, se pueden ir así. Y siguen rectos. Avientate en aventurarte. ¿Ya? Agárrate el chaleco y a la hora que te hundas, el chaleco solito te saca. Es la primera vez que hago cañonismo, me da un poco de miedo, pero se ve que vale la pena. Vamos. Muy bien. Gracias, aventurarte. Qué hermoso, estamos en medio del cañón. Rueda de vegetación hermosa, la luz del sol entra por ahí y nos da más calor. Y vean el reto que estamos pasando. Vamos de lado. Esto nos da más estabilidad. Estamos escuchando a lo lejos el canto de una de mis aves favoritas, que es la Oropéndola de Moctezuma. Es una ave hermosísima, pertenece a la familia Ictéride, lo cual la hace muy cercanamente emparentada con las Calandrias. Pero esta es muchísimo más grande, tiene unos colores hermosos y lo que más me gusta de ellas es su canto. Su canto es espectacular, es de mis cantos favoritos de todas las aves que existen. Entonces escucharlo siempre es un privilegio y además es una buena señal de que te encuentras en un lugar tropical, húmedo y con un ecosistema bastante bien conservado. Ay no, tiene un olor muy fuerte. ¿Rico? Sí, de verdad que sí. Aquí podemos ver un muy bonito ejemplo de plantas epífitas. Estas en particular son dicotiledonias. Y lo que están haciendo sobre el tronco no es parasitarlo porque no se están robando los nutrientes del interior del árbol. Lo que están haciendo es aprovecharse de la presencia de este tronco para agarrar la mayor cantidad de sol posible para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Existe una competencia enorme en ambientes tan ricos en nutrientes como estos para alcanzar la mayor parte de la luz solar posible. Las selvas tropicales albergan la mitad de todas las especies de animales y plantas vivas del planeta. Dos tercios de todas las plantas con flores se pueden encontrar en los bosques lluviosos. Una sola hectárea de selva puede contener más de 40.000 especies diferentes de insectos. Las verdaderas reinas de la jungla son las hormigas. La hormiga es una de las criaturas más fuertes en relación a su tamaño. Una sola puede cargar 50 veces el peso de su cuerpo e incluso trabajan en grupo para cargar objetos más pesados como hojas que servirán para sus nidos. Y cuidado donde pises, porque podemos aplastar a un ser vivo que no es ni planta ni animal, me refiero a los hongos, que debido a sus características únicas forman su propio reino. Unas escaleras de madera nos ayudaron a descender más rápidamente al fondo del cañón. Ahí nos refrescamos con las aguas del río Tosán. Caminando por el cauce del río encontramos unas bellas piedras. Es como un cuarzo. No las encontraste. Nunca había encontrado algo así en ninguna parte. Si llevas la bolsa. Mi cámara. Es que si me tropiezo prefiero ser yo la víctima y no la cámara. Es una Canon 6D Mark II. Creo que el lente más importante para esta actividad es un lente de 100 milímetros 2.8. Y es con este equipo que estoy haciendo todas las tomas que se están viendo en este video, todo lo de naturaleza. Es con esta. Muy bien. Entonces por eso la importancia de que esté en una bolsa de basura por ahora. Estamos haciendo senderismo acuático en el río Tosán, el cual es un río que inicia desde donde comienza la entrada de Coetzalán. Se divide en dos y este río va a terminar saliendo a Veracruz. Me ha tocado mucha gente que no sabe nadar o nunca ha hecho cañonismo. Me toca pues experimentar con ellos su primera vez. Y es increíble ver su emoción de cómo están disfrutando de niños pequeños de 5 años. Que sus papás dicen, no, es que él no va a poder. Y les enseñamos cómo hacerlo. Van poco a poco y lo terminan logrando y hasta sus papás se sorprenden del potencial de su cita. Música Mira, un brote de vida. Que acabas de ver? Es una pequeña araña que se llama Leucauye, el género. Son arañas relativamente comunes, pero están muy bonitas. Entonces siempre vale la pena tomarlas. Música El biólogo Marco nos enseña que hasta el más diminuto ser vivo tiene una lección para nosotros. Tal es el caso de este pequeño renacuajo. Estamos frente a un renacuajito. Muy bonito. Aquí hay bastantes. Toda esta zona está llena de renacuajos. Las ranas son utilizadas como un ejemplo de la metamorfosis. Y lo son. En este renacuajo podemos ver cómo están saliendo patitas, lo cual es bastante adorable. Es una manera muy buena de visualizar el proceso. El ciclo de vida de estos animales es bastante famoso. Empiezan siendo huevecillos en las hojas, pero siempre cerca del agua. Después eclosionan para convertirse en pequeños renacuajos. Y es en esta etapa donde son particularmente vulnerables. Aquí se enfrentan, como decía Charles Darwin, a una lucha por la supervivencia. La vasta mayoría de los renacuajos son depredados por un montón de animales, incluyendo insectos. Las chinchas de agua que se alimentan constantemente de ellos. Entonces la mayoría ni siquiera llegan a la edad adulta. Desarrollaron un montón de adaptaciones muy similares a las que desarrollaron los peces. Está la cabezota, los ojotes, y luego está el flagelo, la parte de la cola. Estos animales, por supuesto, son anfibios. Es decir, son vertebrados que pertenecen a la clase anfibia. Y como esta es una rana, pertenece al orden anura. De las características más representativas sobre ellos, cuesta su piel lisa. A diferencia de sus primos, los reptiles, que tienen una piel escamosa. Y aparte, absorben absolutamente todo por la piel. Entonces, por esto tenemos que tener bastante cuidado al manipular estos animales. Para nosotros biólogos, por ejemplo, siempre es importante asegurarnos de no tener nada químico en nuestras manos. Porque todo eso será absorbido por ellos. De hecho, estos son los animales en mayor peligro crítico de extinción. Prácticamente todos los anfibios son muy sensibles a los cambios en el ambiente. Propensos a enfermedades. Entonces, si llega a haber alguna alteración química en este río, por ejemplo. Si se llega a contaminar. Si muchas personas nadan en el con bloqueador. Su piel es demasiado sensible porque respiran por medio de la piel. A esa grieta que está ahí, podemos llegar a encontrar desde murciélagos, anfibios. Y esperemos que nos encontremos alguna serpiente. ¡Mira qué es eso! ¡Una serpiente! ¡Wow! No, no es una serpiente. No, este es un parásito. Acá lo conocen como cabello de mujer. ¡Wow! Sus colores. ¡Qué bonito! Este es un parásito, es un endoparásito. Yo lo relaciono con que es un parásito de artrópodos. Un animal que se dedica a absorber los nutrientes que llegan al sistema digestivo de saltamontes de aquí de la región. Nunca había visto uno de estos en persona. El proceso empieza con un huevecillo dentro de los grillos. Y después, con el tiempo, los empieza a deshidratar al grado de que llegan a estar cerca del agua. ¿Se le mete por la cola el grillo? No, es por vía oral. Es el huevecillo, se come el huevecillo. Sí. Acá en Quetzalán se le conoce como cabello de mujer. Y hay una leyenda. Las mujeres cuando se meten a nadar a los ríos, el cabello se les cae. Empieza a formar lo que es este parásito, pero esa es como tal una leyenda. Está padre. Miren qué bonita es. Es chiquita y es de colores fosforescentes. Vamos a regresarla hacia un entorno natural. Solamente la tomamos para conocerla. Ya llegamos a la cueva y pueden ver volando una pequeña golondrina. Yo crucé hacia allá, ahí donde están esas piedras. Yo me iba agarrando y en eso agarré algo frío y cuando veo es un coralillo. No te hizo nada. No. Vamos cruzando, vamos a la cueva. Y los anfibios se ubican en lugares con mucha humedad y que sean frescos. Y en la oscuridad. Ahí ojalá que encontremos algo. Un reptilo o un anfibio. ¿Qué encontraste? Esta es una lagartija pequeña. Mira, me estoy intentando abordar. Se llama abaniquillo. Es del género Anolis. Mira. Wow. ¿Duele? No. No, esta es una bebé. Y como que ya las adultas no duelen mucho. Si se dan cuenta tiene su cola muy corta. Recientemente la perdió. Las lagartijas se encargan de desprender su cola de forma de defensa ya que la dejan como tipo carnada para que el depredador se coma la cola en la que ellas escapan. Este lo conocen como medidor. Supuestamente mide un centímetro y va midiendo paso por paso. Acabo de registrar en video y en foto por primera vez un evento fascinante que es el apareamiento. Dos damiselas haciendo más damiselas. Son como las primas hermanas de las libélulas. Estos son unos insectos del género Argya. Son bastante bonitos. El macho es de un color azul bastante colorido. Y el proceso de copulación es fascinante entre los insectos. Porque lo que está sucediendo es que el macho está introduciendo sus gametos en el operculo genital de la hembra que está posicionado justo atrás de su cabeza. Y la hembra al mismo tiempo está depositando los huevecillos en el agua. Ahora, a partir de aquí el ciclo vital de estos animales también es muy interesante. Porque empiezan siendo ninfas en el agua. En esta etapa particularmente son de verdad temibles. O sea, se alimentan de prácticamente todo lo que encuentran. Son unos monstruos de agua dulce. Entonces, a partir de ahí va aclosionando hasta convertirse en un odonato. De hecho, aquí tengo una foto que tomé de una de estas ninfas convirtiéndose después de salir del agua. Pero esta es una libélula, no una damisela. Son odonatos, son lo mismo. Y espero les guste verlo igual que a mí. El río Tosán es considerado sagrado por sus pobladores originarios. Pues es su agua la que mantiene verde las montañas de la Sierra Madre. Vamos a continuar con el cañón sagrado. El cual tiene una distancia de 150 metros lineales. Vamos a nadar. Vamos a llegar a un intermedio donde van a poder descansar, tomar fotos. Y después vamos a finalizar con la cascada y una parte donde van a poder realizar saltos. Me lanzo yo y como a los dos metros de distancia de mí se lanza el siguiente. ¿Por qué? Porque luego a la hora que vamos pataleando o le vamos echando el agua al de atrás o le podemos dar una patada. Entonces de preferencia mantener esa distancia. Ya vamos a entrar al cañón sagrado. Acompáñenos. Es por tanta aventurarte. que frío hace. Mucho frío. Wow. ¡Wow! ¡Vean las paredes! Hace mucho frío, pero está súper bonito. ¡Está hermoso! ¡Vean las paredes! ¡Gigantescas! Y vean cómo la vegetación crece y crece, tonalidad verde bonita. Este, acá lo conocen como azotador, el cual es urticante, te causa una irritación. Si te camina en la mano, no te hace absolutamente nada. Ya si la toco de los pelitos, pues ahí sí. Me encantan. Me acabo de encontrar un conjunto de huevecillos de rana. Las ranas, como son anfibios, pasan al menos cierta parte de su vida en el agua. Entonces, depositan sus huevecillos dentro del agua o cerca de ella. Pero por mientras, pues tenemos aquí un conjunto gigantesco de huevecillos. Imagínense cómo sería si cada uno de estos llegara a la edad adulta y se convirtiera en una rana, y todas pudieran reproducirse, el mundo se infestaría de ranas en muy pocas generaciones. ¡Ay no! Eso no sucede. Estalísticamente hablando, solamente sobrevive más o menos la cantidad necesaria para reemplazar a sus padres en la siguiente generación. Se enfrentan un montón de otros depredadores. En esta parte, vamos a continuar en la parte de ocho metros de profundo. Allá al fondo va a haber una cascada, y quien quiera subirse para realizar el salto, es un pequeño salto de unos dos metros más o menos, para caer acá en la poza de ocho metros. Vamos al salto, son dos metros, y de fondo una cascada. Vamos a ver qué tal. Oh, yo quiero subir en la iglesia. Lile, lee, lee, lee. ¿Tú vas con tu cabeza? Lisea. ¡Solo! ¡Solo, chévere! Seguro. Quetzalán y la Sierra Norte de Puebla se caracterizan por su infinidad de cuevas, así que nos dirigimos a explorar dos de ellas. Este hermosuro que tengo aquí es un amplipigio, es un arácnido, no araña por cierto, de la familia Frínide. Y a pesar de que tiene un aspecto extremadamente intimidante, es un animal absolutamente inofensivo. No tiene veneno, no tienen glándulas de veneno, ni tiene cómo picarnos ni cómo inyectarnos. Esta criatura tan fascinante lleva unos 350 millones de años rondando la tierra. Son depredadores, tienen estas cosas llamadas pedipalpos, y son como unas pinzas raptoriales que están cubiertas de espinas. Cuando encuentran, digamos, algún grillo en las paredes, de inmediato lo someten con estas increíbles garras. Sus dientes están aquí, digo sus dientes entre comillas porque se llaman quelíceros estos aparatos mandibulares. Tienen ocelos, que son ojos simples, aquí tienen un par de ojos y luego a los costados tienen dos triadas. Pero en realidad no les sirven de mucho más que para distinguir luz de oscuridad simplemente. Tiene cuatro pares de patas, como todos los arácnidos, pero podrán ver que solamente utiliza tres pares de patas para su locomoción. Y este, que es el primer par de patas, vean lo distinto que es, es muchísimo más largo y aparenta ser más delgado. Como si fueran látigos, pero no látigos para golpear, sino látigos sensoriales. Están cubiertos de pelitos, es decir, setas sensitivas, setas receptoras de información, lo que usan verdaderamente para identificar lo que tienen en su entorno. Me encantan, nunca les perderé la capacidad de asombro. Vean qué especial y qué bonita, lo importante es no hacerles daño, lo estamos solamente tocando para aprender de ellos, acompañados del biólogo, del especialista. Ay, se hizo del baño. Acá le llegan a conocer como araña escorpión, por sus patas y por sus tenazas de acá. Ay, está bien suave. Súper dócil, está muy tranquilo en mi mano. Lo vamos a regresar para dejarlo en paz y aprendimos mucho. Es bueno que viene el biólogo para explicarnos de estas especies y no estar pensando que nos pueden hacer daño cuando son totalmente inofensivos. Vamos a regresarlo. Esta es la gruta El Cántaro, la cual cuenta con formaciones y llegando cerca del final vamos a encontrar unos cántaros que se supone son desde la época de los Totonacas. Les voy a contar ahí una pequeña leyenda con respecto a esos jarrones y también podemos llegar a encontrar amblíplígidos, murciélagos y algunos reptiles aquí adentro. Vean cómo las paredes están llenas de gotitas que son lo que está brillando ahorita. Se empiezan a formar las estalactitas, estalagmitas. Tiene agua, está húmeda. ¿Cómo brilla? Literal, estamos en las venas del planeta. Porque las grutas son las encargadas de transportar el agua, salen y terminan formando lo que son las cascadas. Entonces si lo comparamos con el cuerpo humano, ahorita estamos adentro de una vena del planeta. Wow, está genial. Estamos caminando en las entrañas de la Tierra. Teniendo la capacidad de tocar ambos extremos. Es una experiencia única. Wow, se ve increíble como la formación de la roca, como el agua lo va a hacer. ¿Ya viste? No, manches. Tenemos que subir esta pared. Hey, Marco, ¿cómo está el camino? Está complicado, pero no se lo llevo. Vamos, Marco. Esta formación. Ay, está increíble. Las líneas, las capas que tiene. Son gracias a la erosión del agua que pasaba. Y iba erosionando la roca en esas formas. Me acabo de encontrar uno de mis animales favoritos. Este es un vinagrillo del género Mastigoproctus. Es un arácnido, igual que el amlipigio, es un arácnido no araña del orden telefónida. Y ambos utilizan este par de patas, este primer par de patas como sensoriales, así como si fueran el bastón de un ciego porque no ven muy bien. Estos tienen pedipalpos también raptoriales, que son para atrapar a sus presas. Parecen como guantes de box. Se alimentan de cualquier artrópodo pequeño que puedan. Ahora, lo más interesante y lo que les da su nombre de vinagrillo, es el hecho de que aquí, a partir de este flagelo que tienen, desprenden como mecanismo de defensa un líquido que se compone principalmente de ácido acético. Y el ácido acético es el componente principal del vinagre, entonces huele mucho a vinagre. Ahora, para nosotros es au, es totalmente inofensivo este líquido, pero para los artrópodos es mucho más dañino. Y aparte para animales que se lo quieran comer, pues es un muy más sabor de boca y hace que los depredadores lo dejen. Pero sí, vinagreillo, Mastigoproctus, es de las criaturas más increíbles que podríamos encontrar por acá. Y yo creo que en todo México. Ahí está. Según la leyenda, hace muchísimos años, los Totonacas guardaban en estos jarrones oro o cosas preciosas. Cuando se descubrió esta gruta, se supone que había cinco y estaban incrustados en la roca como tal. La leyenda dice que las personas que guarden su dinero o su oro ahí, les va a generar abundancia. Entonces, si gustan dejar cinco o diez pesos, lo pueden hacer. Y después ustedes se regresan por allá y yo lo recojo. Muchos dicen que este jarrón, pues lo metieron. Realmente no hay manera. Ya pasamos por huecos estrechos. Entonces, la única manera es que fue creado aquí. He tenido el privilegio de visitar muchísimas cosas en muchísimos lugares. Y esta es definitivamente una de mis favoritas. Ha sido bastante especial recorrerla. Es muy, muy, muy divertida la experiencia. Es lo suficientemente retadora y lo suficientemente sencilla. Me gustó muchísimo. Es muy bella además. Es muy amplia. Sí, 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 sí. Perfectamente transitable. Y el hecho de encontrarnos algo así aquí, de poder llegar y ver esto, es algo que lo hace muchísimo, muchísimo más increíble. Miren, ese huequito que ven ahí, es por donde vamos a salir. ¿Cómo vamos a caber ahí? Recomendación, agárrense de las paredes y así como lo mataron en el de lo vulgar. ¡Ay, Dios mío! Vamos a empezar con la gruta La Garganta, la cual es una gruta acuática. El agua va a ir subiendo progresivamente, así es que la van a sentir un poquito fría. Pero es una gruta bastante padre porque van a encontrar diversos tipos de formaciones, figuras y animales. Me acabo de encontrar debajo de unos troncos a esta hermosísima lagartija nocturna tropical. Es del género Lepidofima. Esta es una muy chiquita, crecen bastante más que esto. Está bastante defensiva, me quiere morder. De hecho, aquí lo está logrando. Pero no duele y aparte no tiene mereno. O sea, este es un animal inofensivo. Nosotros estamos acostumbrados a las lagartijas que se hacen ver solas cuando salen a tomar el sol porque son diurnas. Pero esta es una lagartija que es muchísimo más difícil de ver porque es un cazador nocturno. Están adaptadas a la noche. Me gusta mucho el hecho de que sea tan diferente en cuanto a sus adaptaciones a la mayoría de lagartijas por el hecho de que es una lagartija nocturna. Ve nada más su apariencia, ve sus escamas, sus ojos. Tienes que hacer una de dos cosas para poder encontrártela. Para explorar en las zonas tropicales durante la noche o buscar debajo de troncos, debajo de piedra. Esta estaba dormida y lo estará de vuelta en pocos minutos. Pero creo que el fin de divulgación justifica el haberla despertado un poquito. De verdad es un animal increíble, lo he visto muy pocas veces en mi vida. Esta se llama gruta la garganta porque simula lo que es la campanilla de una garganta humana. Es una gruta acuática. Es diferente un río subterráneo a una gruta acuática, ya que el río contiene corriente y una gruta acuática simplemente es una gruta que tiene agua en su interior. De los lugares más oscuros del planeta son las grutas, ya que aquí no hay ningún tipo de luz. Aquí ya de uno nos vamos a introducir al agua, vamos a avanzar tantito y vamos a salir a la siguiente bóveda de la gruta. Tiene agua muy fría, pero nos va a llegar como al nivel de la cadera. Vamos a ver qué descubrimos. Este maravillado, todas las formaciones rocosas, hay muchísimo que ver. Vamos a ver qué tal. Está frísima. ¡Wow, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está gigante eso que está caminando por tu pie. ¿Dónde? ¡Ah! Agustín. Este sí peñizca fuerte. Qué bonita. ¿Está muerta? No. Déjale un hoyito. Pequeño de capodón. ¿Qué es? Una angustina. De caderno. Estos de aquí se le conocen como anti-estalactitas. Ya que se forman gracias al goteo constante del agua. Va a perforar completamente la roca. De hecho, si se dan cuenta, tiene forma de círculo. Estos son muy comunes en áreas grutas cuando hay mucha filtración. Cae la gota y se empieza a perforar. Es un reto caminar en ella y llenar el agua. Una manera bonita de marcar sin dañar como tal las formaciones de una gruta es llenándote tu mano de barro y de ahí dejas tu huella. Vamos a pasar a otra parte que está un poquito angosta. Está muy chiquito. Para que no se atoren, la manera correcta es de lado. Tengo miedo porque ayer me comí siete tacos de cabeza. Yo me los comí sentada, entonces no se preocupa. De lado vamos a pasar. Yo tengo claustrofobia y me da mucho miedo pasar por estos espacios. ¿Quieres que me atore? Está súper interesante explorar cosas completamente diferentes. Como un laberinto, pero nuestro guía la conoce muy bien. Vamos adelante. En las entrañas de la tierra. Esto está padrísimo. Está vegan, explorable. Tienes que tener cuidado y que si no te pasas a otro lado y te pierdes. ¡Guau! Es de color rosa. Esta gotita de aquí debe de quedar hasta cristalizarse. Por eso es que no se deben de tocar. Literal, al tocar una estalactita evita su crecimiento de por vida. Segunda cosa. Si se dan cuenta, estas formaciones están rotas. No deberían de estar rotas. Lamentablemente el público viene y dice ¡Ah! Se vería bien en mi sala. Les costó muchísimo tiempo crecer. Crece en un centímetro cúbico cada 100 o 200 años. Como para que tú en 5 segundos llegues y las destruyas. La mayoría de las cuevas contiene estalactitas muertas, digamos. Es decir, inactivas. Estas están muy pero muy vivas. Y eso pues lo podemos ver a partir de las gotas. El hecho de que goteen significa que todavía están todos estos canales de filtración de agua desde el sustrato por agua. Entonces, sí. Estén vivas. Existen este tipo de vetas o líneas. Las cuales indican el nivel de agua que había con el pasar de los años. Conforme el tiempo fue pasando, el nivel del agua fue bajando. Hasta que actualmente pues... Vamos a pasar por uno de los lugares más estrechos. Y es necesario que nos agachemos un poco. Ay, no entra. Me pongo nervioso. Y caben todos, chicos. Aquí para pasar, sí o sí se tienen que poner a gatas y van a sumergirse. Pero se recomienda que sea para una persona que sea calmada, que no se desespere. Porque al ser muy reducido y estar bajo el agua, ya yo puedo llegar a entrar en desesperación. Vamos saliendo de las cuevas. Fueron dos las más impresionantes para mí. Fue la que tenía agua. Y ahora vamos subiendo a toda velocidad. Regresando al punto de inicio, antes de que el sol se oculte. El biólogo Marco es un orgullo tamaulipeco. Siempre se lo voy a decir. El futuro de nuestro estado. Sin ti, venir aquí sería solo una experiencia turística. Pero tú le das una proyección más científica. Pues no sé cómo responder a eso, Jorge. Pero ya sabes que estoy eternamente agradecido contigo. La oportunidad de vivir todas estas experiencias tan magníficas. Son algo que siempre, siempre, siempre llevaré conmigo. El saber que esto llega a tener un impacto con las personas. Todas estas aventuras valen la pena. Gracias, Marco. Excelente equipo. A las afueras de la pata de perro, hay una pequeña tiendita donde una familia enahuatlante atiende a los visitantes. Que rico. Toda la gente que viene de fuera nos visita, y toda la gente que llega aquí, pues a veces nos encargan, nos salgo de comida, aquí nos hacen, pues prepara, y ya llega, pues ya come. De esta manera terminamos nuestro día en el Cañón Sagrado de Coetzalán, pero esta es solo la primera travesía poblana de muchas que nos esperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!